Desde Stellantis, en esta época en la que suele haber bajas temperaturas, recomendamos hacer una pequeña revisión en el taller de ciertos elementos que son importantes porque al final se ven afectados por estas bajas temperaturas. Por ejemplo, es recomendable revisar la batería, que es uno de los elementos mecánicos que más sufre con el frío. Cuando ya llevan tiempo montadas en el coche, es fácil que se desgasten de golpe o bien que pierdan la capacidad de recuperarse. A partir de los cuatro años ya suelen perder capacidades y es recomendable revisarlas y en su caso cambiarlas antes de que nos encontremos una mañana, por ejemplo, que no podemos arrancar el coche. Otro elemento importante que está sometido al frío son los limpia-parabrisas. Es importante revisar su estado porque con el frío pueden endurecerse o incluso quedarse pegados a una luna congelada. Entonces, es fundamental dejarlos un poco separados y dejamos el coche a la intemperie para que no se queden pegados al parabrisas. Y es importante no intentar despegarlos con agua muy caliente porque al final los contrastes de temperatura pueden hacer que la luna rompa. Es fundamental eso, revisar el estado, ver que no estén cuarteados o desgastados y en su caso cambiarlos porque al final es un elemento de seguridad que nos puede impedir la visibilidad al volante. Continuando también con el tema de la visibilidad, es importante revisar las luces que en esta época del año son días de menos luz. Entonces, es importante que revisemos el estado de todas las bombillas, los faros, que no estén opacos. Se puede pasar por el taller para hacer un barnizado o un pulido de los faros para que estén en condiciones óptimas y que nos garanticen la visibilidad. Otro elemento importante a controlar es el líquido refrigerante. Al final es un elemento que también se ve influido por las bajas temperaturas y es importante, aconsejamos desde adelante, revisar tanto el nivel como el color. Suelen ser elementos que tienen colores muy vivos, entonces cuando se observa que tiene un color más traslúcido o sucio, pues es importante revisarlo y en todo caso cambiar el líquido completo. Por último, otro elemento que es importante controlar en esta época de bajas temperaturas son los neumáticos, que son los elementos que nos unen con la carretera y en estas épocas pueden perder propiedades, hacer que perdamos adherencia a la carretera. Entonces es fundamental controlar su estado, revisar que las presiones no cambien bruscamente con la temperatura, que no tengamos algún golpe o rozadura que nos haga que el agarre sea peor y que podamos tener algún accidente en carretera. En esta época y sobre todo si vamos a alguna zona de montaña, es conveniente montar neumáticos de invierno. Desde Estelantis os invitamos a acercaros por el taller para realizar este tipo de revisiones en los vehículos. Tenemos programas de mantenimiento para esta época del año y controles de invierno que nos ayudan a poner el coche a punto para esta temporada.